Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya los admitimos en la sala, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten todos. Gracias por la puntualidad. Momentáneamente los vamos a iniciar para poder organizar la sala. Bueno, ¿cómo están? Los voy a ir saludando. Mi nombre es María Fernanda, yo formo parte del equipo de marketing de Air Computers. Gracias a todos por la puntualidad y por acompañarnos en un nuevo encuentro de capacitación de nuestra plataforma Air Learning. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo y descubriendo todo sobre Windows Server 2022. Y van a estar a cargo de presentación los especialistas de Macro Centro, que va a tener una duración de una hora. Esta herramienta que estamos usando, esta plataforma, nos da la posibilidad de que ustedes enciendan sus cámaras, así nos vemos. También tienen la posibilidad de usar el chat, ¿sí? Por lo tanto, si bien los micrófonos van a estar silenciados, tengan en cuenta que tienen la posibilidad de ir dejando sus preguntas en el chat, ¿sí? La presentación va a estar dividida en tres módulos, así que para organizarnos lo que vamos a hacer es, una vez que termina cada módulo, vamos a ir leyendo las preguntas que tenemos hasta ese momento, ¿sí? Dejen las consultas ahí y al final de cada unidad les vamos a transmitir las inquietudes a los oradores. Por otro lado, les adelanto que sobre el final de la presentación vamos a hacer un cuestionario. Van a tener la posibilidad de responder a algunas consultas de Windows Server 2022 y después les vamos a contar más, pero va a haber premio. Así que mi sugerencia es que presten atención. Bueno, los que se están conectando ahora, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por compartir esta tarde de noviembre con nosotros. Agradecemos también a Microsoft por hacer posible este espacio de entrenamiento para nuestros canales que justamente está pensado para que ustedes, bueno, aprendan todo sobre el sistema operativo que, bueno, tiene una versión renovada, recientemente lanzada, y es por eso que hoy hemos convocado a los especialistas de la marca. Así, los voy a presentar ahora, van a estar a cargo de esta webinar, Sandra Uga Soto, por Chile y Argentina para Microsoft, perdón, y Alexis Osorio, él es la TAM Technical Pre-Sales Assistant para Microsoft también. Ahí lo veo a Alexis que está poniendo el pulgar. Hola, Alex. Hola, Sandra. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, gracias. Hola, buenas, buenas. Hola, Sandra. ¿Cómo estamos? ¿Te escuchamos? ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos? Perfecto. Ah, qué bueno, porque yo escucho entrecortado un poco. Debe ser donde estamos todos con las cámaras abiertas. Como que me roba un poco de señal. Bien, bien. Bueno, en todo caso, mientras estás dando tu presentación, si te resulta más cómodo y la querés apagar, no hay inconveniente, ¿sí? ¿Todos los demás me escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver los... Sí, sí, perfecto, Fer. Bueno, gracias, gracias. Bueno, chicos, no quiero demorarlos mucho más porque hoy tenemos una capacitación súper interesante. Así que, bueno, les recuerdo, tienen habilitado el chat de preguntas, vayan dejando ahí todas las inquietudes, las dudas que les surjan en el momento. No se preocupen porque al finalizar cada unidad yo se las voy a transmitir a Sandra y a Alexis, así ellos pueden darles respuesta y nuevamente presten atención porque al final vamos a estar haciendo algunas preguntas y va a dar premio, ¿sí? Dicho esto, me parece que ya estamos en horario para empezar con la capacitación. Sandra, vas a empezar vos, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, te doy la palabra entonces. Nosotros seguimos admitiendo a los que se vayan conectando, pero cuando quieras, la sala es toda tuya. Ok, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por participar. Contar con su presencia es uno de los objetivos que estábamos persiguiendo para poder seguir este tema de los negocios en crecimiento de lo que es Windows Server. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que son las novedades, un resumen técnico a cargo de esta presentación. Como les mencionaba Fer, está a cargo Alexis Osorio. Alexis es nuestro técnico preventa que ve toda la parte de asistencia técnica de Microsoft para todo Latinoamérica. Él está ubicado físicamente en Colombia, así que aprovechemos, pero súper bien está esta posibilidad, esta charla y hagan todas sus preguntas. Y por otra parte, la parte más comercial, cuentan con mi presencia. Como me presentó Fer, Sandra Puga es mi nombre y estoy a cargo de todo lo que es el desarrollo del mercado para Windows Server, tanto en Chile como en Argentina. Siguiente slide, por favor. Perfecto. Fin de la venta de lo que es la versión Windows Server 2019. Como la mayoría de ustedes deben saber, hace más o menos un mes se hizo el lanzamiento de la última versión, que era la 2022. ¿Y qué es lo que pasa entonces hoy con lo actual, lo que todavía se sigue vendiendo, que es la versión 2019? Bueno, esta se va a seguir vendiendo sin problema hasta diciembre del 2022. O sea, nos queda todavía un poco más de un año para poder seguir ofreciendo esta alternativa de sistema operativo. Por otra parte, las licencias conocidas por ustedes como OLP o como CSP, estas inmediatamente cuando se hace el lanzamiento de una nueva versión, ellos dejan de vender la actual. En este caso, ellos ya no tienen disponible la versión 2019. Y además se agrega un tema de que ellos están en un cambio de estructura. Así que todavía no sabemos cómo van a salir a la venta o cómo se va a poder presentar el producto, pero ellos ya solamente van a poder optar a lo que es una nueva versión. Bueno, el tema en sí de lo que es el fin del soporte, esto va acompañado de los ciclos, los ciclos del desarrollo de software. Así como el lanzamiento de una nueva versión y el objetivo es solamente superarse a sí mismo, todo lo que viene en 2022 es mejor en cuanto a optimización y a desarrollo de lo que ha sido el 2019. Cada vez que nosotros lanzamos un sistema operativo, le damos alrededor de 10 años de soporte. Los primeros 5 son de las nuevas versiones de los parches de seguridad y después tenemos un soporte extendido que es solamente parches de seguridad. Y como les decía, cada 3 años nosotros tenemos un ciclo en el cual vamos haciendo el desarrollo de todas las tecnologías que se van lanzando también por parte de los fabricantes de servidores. Así como por ejemplo este año ya se hizo el lanzamiento de procesadores de tercera generación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante y las características que estas tienen, también la fabricación de otro tipo de componentes también van acorde al desarrollo y a la innovación en el software. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta agenda? Vamos a hablar de una introducción general de cuáles son estos nuevos cambios en la versión nueva. Además vamos a hablar también de lo que son las características, los pilares fundamentales de estas nuevas características del producto. Y vamos a pasar también a revisar lo que es Windows Server, HCI o lo que es hiperconvergencia, que así como algunos de ustedes también lo conocen. Vamos de lleno entonces a ver lo que es la introducción. Bueno, principalmente nuestro mercado como Microsoft o GEM, que somos nosotros, nos orientamos a lo que es la actualización de un nuevo sistema operativo. Esto significa tener claridad de que acompañado de un nuevo hardware va acompañado de una nueva licencia. Y eso es importante de consideración, así como los PCs, aunque tú le pongas por ejemplo un Windows 11 que ya también fue lanzado recientemente, si el resto de las características del equipo, que es un equipo que ya tiene en el mercado más de 5, más de 10 años funcionando, posiblemente te va a tomar una nueva generación de sistema operativo. El tema es que no te van a correr ni siquiera la mitad de las soluciones o todo lo que son las aplicaciones que se han desarrollado para hacer un lanzamiento de una nueva versión. Y asimismo pasa con los servidores, porque los servidores, si tú sigues usando, porque encuentras que tu servidor está bueno, a pesar de que han pasado ya 10 años desde que lo compraste, que no tienen ni garantía los tornillos del servidor, efectivamente si tú compras un sistema operativo para equipos antiguos, lo más probable es que sí, te va a correr y va a funcionar, pero no vas a obtener el máximo provecho de todas las aplicaciones y de toda la tecnología desarrollada entonces para sacar toda la potencialidad que tiene para poder ejecutarse. Siguiente slide. Nosotros tenemos actualmente un sistema operativo que licencia todo lo que son los servidores en forma local. ya, pero, y que bueno, fue el recién lanzada versión 2022. Pero además nosotros también tenemos una infraestructura en la nube que se llama Azure. Y tenemos que tratar de lograr cómo obtener lo mejor de esa nube en cuanto a aplicaciones. Para lo cual hemos hecho como una especie de puente que es una herramienta que es una estructura local, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a poder en forma gratuita descargar y este programa se llama Windows Admit Center. Este programa te va a permitir a ti y a los encargados de TI poder instalarlo directamente en su PC y a través de esta aplicación poder administrar lo que es el mundo del servidor local y el mundo de la nube. Bajando aplicaciones de Azure a través de herramientas que las vamos a ir revisando más adelante y también pudiendo migrar nuestra información hacia la nube. La siguiente slide. Vamos a revisar rápidamente el tema de lo que son las ediciones. Cuando hablamos de ediciones, hablamos de las alternativas que tenemos de sistemas operativos. En la versión 2022, que es la recién lanzada, continuamos al igual que la versión 2019 con tres ediciones. Primero, la edición Central, que es la que está orientada a las pequeñas empresas. Después, seguimos con la edición estándar, estamos hablando mínimamente virtualizados y la edición Data Center, que obviamente ya es un entorno altamente virtualizado y que es definido por software. Características principales entre una y otra. Bueno, el Central va a continuar incorporando dentro del mismo sistema operativo una cantidad de CAL, que son 25 usuarios o 50 dispositivos y además se va a seguir vendiendo solo a través de ROC o OEM. OEM significa también CTO, que es lo que es en fábrica. Cuando ustedes eligen un servidor de marca, que puede ser HP de lo Lenovo y que tienen ciertas características que ustedes prefieren que vengan configurados y funcionando desde fábrica, bueno, eso ya se le llama OEM. Entonces, a diferencia del 2019, que se sigue vendiendo hasta un año más por la línea COEM, que son los sistemas operativos que son compatibles con cualquier marca de servidor, en la versión 2022 ya no se van a vender por COEM, solamente por ROC. En la versión estándar y la Data Center continúan prácticamente igual y la versión Data Center es la única con la cual podemos trabajar HCI. Vamos a revisar, no, tranquilo, Alexi, ahí está destacado. Tanto estándar como Data Center, entonces, se sigue trabajando como COEM y como ROC. Características que queremos destacar también para ir aclarando también algunas cosas que se han ido generando, como por ejemplo, que en la versión Essential, quiero que quede claro que no se le pueden agregar CAL. O sea, ellos ya incluyen para 25 usuarios o 50 dispositivos, no se le puede incluir nada más en un paquete cerrado y básico. Ahora, tampoco se le pueden incluir las CAL RDS que son adicionales, que son las de acceso remoto al escritorio. Sí, se pueden, todas las que ustedes quieran, agregar a la versión estándar y Data Center, tanto RDS como las CAL básicas que son de usuario o escritorio. Y lo que es la herramienta que les hablé en un principio, que se llama Windows Admit Center, es una herramienta de administración. Si bien es cierto, estábamos hablando de que es la que nos ayuda a pasar de un servidor local a lo que es la nube, de todas maneras, también se puede instalar en cualquier otra de las versiones, porque te sirve para hacer una administración y un seguimiento del rendimiento de los servidores y el funcionamiento de las aplicaciones. Así que ahí no hay problema en usarlo. Y respecto a los temas de seguridad, todo lo que viene nuevo en la versión 2022, en cuanto a características de seguridad, las vamos a ir revisando una a una más adelante para que nos quede como súper claro cuáles son ellas. Licencias de Windows Server 2022. Ahora, a modo de resumen, como les había mencionado, la versión que todavía se sigue vendiendo, la 2019, es solamente para uno o dos CPU, para servidores pequeños. Y si nos enfrentamos a un procesador, perdón, a un servidor que contiene un procesador con máximo 10 core, vamos a tener entonces ya que empezar a analizar de que ese es el máximo para poder licenciar con Essential y ahí ya tendríamos que pasar a Standard. El resto de las características siguen igual. Es el único sistema operativo que incluye CAL. Puedes tener una instancia física, ¿no es cierto?, o virtual. Otra de las nuevas capacidades que incluye Windows Server 2022 es que hemos pasado desde 24 terabytes a 48. Ahora, ¿esto por qué? Porque hay que considerar que tanto las bases de datos, los programas como el SQL, por ejemplo, SAP o correos electrónicos, inteligencia artificial, y todo eso requiere tener más memoria. Entonces, por eso nosotros ya hemos optimizado ese sistema de asignación de memoria. Y por otra parte, el tema de los sockets. Tenemos de 64 procesadores noctofísicos hasta 2048 procesadores lógicos. Si pudiese encerrar el micrófono, porfa, que se acoplen. Respecto al desarrollo de nuevas tecnologías, bueno, necesitamos un sistema operativo que vaya ad hoc, a lo que van siendo los lanzamientos de nuevas generaciones. En este caso, por ejemplo, las generaciones de procesadores. Ya estábamos en la tercera generación por parte de Intel, por parte de AMD, así que el sistema operativo tiene que ir ad hoc y acuerdo a ese tipo de desarrollo. Vamos a también hablarlo más adelante. Y el Windows Server, ¿por qué viene recargado? Bueno, porque más de cuando uno tiene un equipo de última generación como hardware, ¿no es cierto? Y que más encima le vamos a instalar un sistema operativo que está lanzado y que sea ad hoc a lo que es los recursos que se necesitan para poder trabajar con ellos, vamos a tener entonces el 100% de lo que es el rendimiento de todas las aplicaciones. Y eso es, obviamente, que va a ser una máquina mucho más rápida. Como así, también vamos a tener un aumento en la latencia de la lectura mejorada, también de lo que es la lectura, perdón, de la latencia de la escritura, que también viene mejorada hasta un 175%. ¿Qué mejoras, además, vamos a tener en la gestión de recursos? Bueno, vamos a seguir utilizando esta herramienta que les habíamos mencionado, que se llama Windows Admin Center. Al día de hoy tenemos la última versión ya lanzada al mercado, que es la 2103. Lo importante de esta aplicación y lo simple de esta aplicación es que ustedes simplemente la pueden googlear y descargarla gratuitamente y les va a permitir, entonces, de manera gratuita, hacer una administración gráfica, visual, de lo que es el rendimiento del servidor. Cómo están corriendo, cómo vamos a tratar de ver si podemos hacer una demo un poquito más adelante. Y administrar muchos... Esta es una de las páginas que se muestra cuando ustedes bajan la aplicación de Windows Admin Center, donde van a poder, entonces, ver cómo se estén conectados los servidores, cómo podemos, entonces, trabajar en lo que es Azure, poder administrar también los mismos PCs que están conectados al servidor, trabajar en el clúster, los Kubernetes y, además, todo lo que es el tema de las máquinas virtuales a través de lo que es Azure. Todas esas aplicaciones, entonces, se van a poder administrar. Ahora, ¿cómo lo hago para saber, por ejemplo, si puedo seguir adelante con una cotización de servidores? Y si lo que yo estoy cotizando como máquina está ad hoc, con lo que es el sistema operativo... Las placas gráficas, ¿se siguen consiguiendo? Más o menos... A ver, disculpa, ¿me puede...? Sí, sí, perdón, perdón. Ingresó alguien y se activó el micrófono, pero estamos atentas. Perdón. Ok, no, para ir cerrando, Windows Server Catalog es una herramienta que nos va a permitir, en definitiva, poder ver si el servidor físico es compatible con el nuevo sistema operativo 2022. Ustedes, al entrar a ese catálogo, van a poder, entonces, comparar y les va a arrojar, verificar, más bien dicho, si está certificado para poder usar el último sistema operativo, y así poder estar tranquilamente viendo lo que es la estructura. Y la última slide, creo, es... La mayoría de los cambios constantes y sonantes, por así decirlo, entre lo que fue la versión 2019 y la 2009-2022, la mayoría de esos cambios se centran solamente en el tema de seguridad. Si bien es cierto, hay otros que son mejoras, acá definitivamente son muchas más las mejoras que queremos ir conociendo con cada uno de ustedes en forma detallada. Antes de pasar, entonces, al segundo bloque, que serían las características o los pilares fundamentales, ¿hay alguna pregunta que haya quedado anotada o que alguien quiera abrir el micrófono y hacer? Bueno, Sandra, en el chat no tenemos... ¿Estoy muteada? No, no, ahora te escucho. Pero, bueno, gracias. Pero, bueno, invitamos a todos a dejar su consulta ahora, si alguno se anima a prender el micrófono y preguntarle lo que quieran a Sandra. No sé si alguno tiene alguna duda. O que lo dejen por escrito si quieren y los podemos revisar, si no hay problema. Bueno. Bueno, avancemos en todo caso. Ok. Entonces, para poder revisar lo que es el segundo bloque de nuestra presentación, donde vamos a revisar temas de características y los pilares fundamentales, dejo con ustedes a Alexis. Hola, Sandrita. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Tenemos una excelente audiencia. Gracias al equipo de Air Computer por este espacio. Y, bueno, vamos, ya revisamos algo de introducción. ¿Por qué Windows Server 2022? Estos nuevos procesadores, nueva tecnología, equipos de nueva generación en todos los fabricantes. Y, por supuesto, tenemos un Windows Server 2022, como veíamos, recargado. Principalmente, se ha hecho un trabajo en tres áreas. Una de ellas es la seguridad. Y vamos a hablar de algo que se llama seguridad multicapa. Porque estamos trabajando en proteger diferentes áreas del servidor. Tanto a nivel de red, como a nivel del procesador, del firmware, del hardware, del sistema operativo, de los discos, del arranque, de la memoria RAM. Entonces, es una seguridad integral. En la parte de la nube híbrida, aquí en esta versión de 2022, aparecen dos productos. Aparecen dos productos de los que vamos a hablar. Son como módulos que están incluidos dentro de la consola de Windows Admin Center, de la consola de gestión, que se llaman Azure Arc y Azure Auto Manage. Vamos a hablar de ellos. Son gratuitos. Son de Azure, pero están diseñados para traer beneficios y nuevas funcionalidades a nuestro Windows Server. Y este otro pilar, plataforma de aplicaciones flexible. Si, si por ejemplo, abrimos un paréntesis, lo cerramos, dentro iría la palabra contenedores. Hay unos cambios, hay unas mejoras, unas características bien interesantes, que trae esta nueva versión, pensando en el tema de contenedores. Entonces, vamos a irnos moviendo un poco. Aquí tenemos un resumen de estos tres pilares y unas características muy puntuales en cada una de esas áreas. Vamos a hablar de lo que es un servidor con núcleo seguro. O sea, un servidor que, como mencionaba, en diferentes áreas, en diferentes aristas de nuestro servidor, va a estar protegido. Entonces, ahí vamos a tener tanto herramientas de software, como herramientas de hardware, que trae de nuevo esta versión en temas de seguridad, en protocolos de transporte, de sesión, de autenticación. Y algo que es una área que estamos protegiendo aún más, porque estamos viendo que los ataques cada vez son más sofisticados. Tenemos ataques a nivel de la memoria, la memoria RAM. Y aquí, gracias a esta versión, y gracias a una tecnología que están implementando los fabricantes de procesadores, encontramos algo que se llama la computación confidencial. En la parte nube híbrida, vamos a hablar entonces de estos dos productos, Azure Arc y Azure Automanage. Y por acá vamos a tocar algunos temas, que también a través de Windows Admin Center, vamos a poder gestionar un poco con una nueva herramienta, que se llama Container Tool, cómo vamos a poder desplegar contenedores. Entonces, vamos a esta primera área, que es la parte de seguridad. y aquí hay un primer elemento que se llama el servidor de núcleo seguro, y cómo con herramientas de software y hardware, podemos proteger nuestro servidor a diferentes capas. Vamos, por ejemplo, en una primera capa del sistema operativo a protegernos ante malware, anti spyware, anti virus, con este producto, que es el Windows Defender, que viene incluido desde el año 2018, en nuestras ediciones de sistema operativo para servidores, y pues viene recargado, tenemos todo el derecho, como mencionaba Sandrita, actualizaciones diarias para tener nuestra plataforma completamente actualizada, y protegernos contra ataques. No solamente a nivel del sistema operativo, sino por ejemplo, proteger de manera preventiva el hipervisor, que las máquinas virtuales, los contenedores, nuestras credenciales, todo esté protegido. Aquí hay algo que nos han preguntado bastante, y es que si para Windows Server 2022 se requiere TPM, y la pregunta podría ser que no es obligatorio, inclusive intencionalmente, tengo instalado Windows Server 2022 en un equipo que no tiene TPM, y lo pude instalar, pero vamos a darnos cuenta que muchas de las características de seguridad, por lo tanto, no van a estar disponibles. Entonces, sí es una muy alta recomendación que nuestros servidores incluyan TPM, eso nos va a proporcionar aspectos adicionales de seguridad, que se enlazan con las características de seguridad del sistema operativo. ¿Dónde? ¿Dónde podemos gestionar todas estas capacidades, características, habilitación, o verificar que mi servidor es 100% compatible para 2022? Bueno, aparte de que esté certificado por el fabricante, aquí estamos viendo una certificación de que todos los componentes a nivel de seguridad hacen un equipo completamente o integralmente seguro. Aquí vemos que tiene todas las funcionalidades. Este equipo es 100%, cumple con todas las características de núcleo seguro, porque es un servidor de última generación con un sistema operativo de última generación. Pero este es el ejercicio que les queríamos mostrar. Voy a conectarme aquí a una consola que tengo con Windows 11, donde ya hemos descargado el Admin Center. Lo instalamos, es un paquete muy pequeño, aquí nos crea un acceso. Voy a entrar a la consola. Aquí tengo ya unos servidores. Si yo, por ejemplo, como administrador de TI, quisiera agregar otros servidores a la consola, simplemente los puedo buscar por su nombre o por dirección IP. En este caso, ya tengo este servidor. Ya lo tenemos aquí creado. Me va a cargar la consola. Estoy aquí en mi PC como administrador de TI. Lo primero que vamos a ver es un overview, un dashboard del servidor, donde nos muestra algunas características, como el número de procesadores, memoria RAM, sistema operativo, cómo se está comportando la CPU. Aquí vemos algunas características que vamos a ver ahora, sobre cómo nos integramos con Azure. Pero este es el tema de seguridad, y lo hicimos intencionalmente. Aquí vamos a verificar la parte de seguridad. Él va a analizar todas las características del hardware. si son compatibles 100% con el nuevo Windows Server 2022, y nos va a decir que no. Pero lo pudimos instalar, y esa es la respuesta. Sí se puede instalar, pero nos damos cuenta que para el arranque, un sistema que se llama System Guard, un arranque seguro, el TPM no lo tiene. Entonces, prácticamente este equipo a nivel de hardware tiene el 50% de los requisitos que se requerirían o se necesitarían para tener un servidor 100% seguro. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que es un nuevo sistema operativo, pero requiere también tecnología o hardware de última generación. Por ejemplo, en esta última generación, esto es una característica que incluyen ambos procesadores, Intel o AMD, que se llama la computación confidencial. Entonces, en este caso de Intel, se llama SGX, y lo que estamos viendo es que muchos ataques están entrando por la memoria RAM. El código malicioso se aloja en la memoria. Una característica que traen los procesadores de última generación, más, porque se necesitan los dos, Windows Server 2022, podemos cifrar esos datos específicos, protegerlos y de esa manera asegurar protección a nivel de nuestras aplicaciones. Esto es lo que se llama computación confidencial. Se dan cuenta que en la máquina que les mostraba, pues no voy a tener esta característica. Necesitaría entonces un servidor de última generación con este procesador, con Windows Server 2022 para este tipo de cosas. Esto sí lo puedo, porque esto ya viene por defecto en cuanto a las comunicaciones. estamos haciendo que las comunicaciones HTTPS vienen cifradas, protocolo TLS de transporte que ya viene predeterminado, habilitado en 2022. Las resoluciones de nombres de dominio DNS ahora se hacen sobre HTTP. Entonces, eso genera mayor privacidad. Y tanto los datos que están dentro del servidor como los que se comunican con otros servidores, ahora están cifrados con este esquema de cifrado que es el AS256. O sea, esté la data quieta o esté en tráfico entre servidores, siempre va a estar cifrada. Por eso es que uno de los principales pilares y enfoques es en el tema de seguridad. Ese es el primer pilar. El segundo, pues que está soportado en dos nuevos productos que complementan este tema de la nube, de la nube híbrida. Y es, por ejemplo, estamos viendo, esto es un ejercicio como una introducción, cómo usan los clientes nosotros como usuarios finales la nube para respaldar, para un tema de DRP, para ampliar nuestra capacidad local. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la administración de la nube? Nuevamente aparece Windows Admin Center. Desde esta herramienta yo puedo seleccionar mis máquinas virtuales y replicarlas a la nube, hacer un backup, sincronizar un servidor de archivos, establecer políticas de gestión y actualización, de monitoreo o de seguridad. Y todo esto, entonces, elementos que yo tengo en la nube privada o local con elementos que están en la nube híbrida es lo que conocemos como el datacenter híbrido. Pero estamos avanzando y creciendo un poco porque claro que tenemos la nube, claro que tenemos datos locales en nuestros datacenters, pero estamos viendo que nuestros clientes medianas y grandes empresas pues están ubicando o tienen información también que se procesa en sucursales, en puntos móviles, en puntos remotos. También vemos clientes que están trabajando información en otras nubes. Amazon, Bingware, Google Cloud y este realmente podríamos considerarlo que este sí es un datacenter híbrido. Tenemos cargas de trabajo de todo tipo. Aquí, por ejemplo, lo vemos desde otra perspectiva. tenemos nuestra plataforma local, tenemos servidores, tenemos otro tipo de soluciones hiperconvergentes, inclusive tenemos hardware, servidores que no tienen Windows, que tienen otros sistemas operativos, no sé, de cualquier distribución de Linux. Información en puntos remotos, tenemos información en otras nubes y entonces la pregunta es cómo podemos administrar esa información o esas cargas de trabajo que están en otras nubes, que están en otros puntos, que están en otros servidores que no son Windows. ¿Cómo lo podría yo gestionar? Y aquí es donde aparece esta herramienta que se llama Azure Arc. Azure Arc. ¿Y qué hace Azure Arc? Azure Arc permite que yo pueda administrar servidores que se ejecutan primero en cualquier lugar. No importa el entorno, no importa la nube, no importa si es Windows, si es Linux, si es físico, si es virtual, si está unido o no a un dominio. Eso es lo que hace Azure Arc. Eso es lo que hace Azure Arc. Entonces, vamos a ver, me adelanto aquí un slide, que el uso de esta versión y la parte básica o preliminar es gratuito. No tiene ningún costo y lo vamos a confirmar acá. Yo regreso a mi servidor. Vamos a entrar a nuestra opción Azure Hybrid Center. Me voy a registrar con una cuenta de Azure que puedo abrir gratuita y yo abrí una cuenta gratuita. Luego, descargué el paquete de Azure Arc que me va a aparecer ahora en estos instantes que me va a poder hacer esa integración. Un segundo, que está cargando la información, se está conectando aquí precisamente con los servicios de Azure para que ustedes puedan ver este módulo de Azure Arc. Entonces, aquí lo carga. me permite que mi servidor on-premise pueda ser administrado desde Azure. ¿Y esto cuánto me cuesta? Pues esto no me cuesta nada. Yo lo tengo acá. Voy a ver este servidor local. No lo voy a migrar, no lo estoy replicando. Lo tengo local, pero lo puedo administrar en Azure con este producto. Lo puedo administrar desde Azure. Aquí voy precisamente a mi home en Azure, busco Azure Arc, busco servidores y ya lo tengo matriculado. Ya está acá y este servidor que es on-premise, que es local, en este caso tiene Windows Server 2022 Datacenter, podría ser Linux, podría estar en una nube de Amazon, podría estar en un punto remoto, pero yo tengo ahora toda la administración desde acá. Puedo aplicar seguridad, bloqueos, políticas, actualización, inventario, analítica, logs, generar algunas tareas, cómo está el tema de recursos, lo puedo hacer desde el portal de Azure Portal. Entonces, tengo este módulo Azure Arc, lo tengo disponible en Windows Admin Center, en mi plataforma local, llevo estos recursos para que puedan ser administrados desde la nube. Y aquí aparece el otro producto que se llama Azure Auto Manage y si alcanzamos a ver acá, Azure Auto Manage, este sí es solo para máquinas virtuales. ¿Qué me permite hacer Auto Manage? Permite que máquinas virtuales Windows o Linux, máquinas virtuales, se puedan administrar desde Azure, no moverlas, administrarlas desde Azure. ¿Y por qué yo querría administrarlas desde Azure? Porque es que las máquinas virtuales en Azure tienen algo que se llaman las best practices o buenas prácticas. Máquinas que existen en Azure, yo les puedo aplicar políticas de seguridad, de monitoreo, de actualización, de automatización, de registro, de inventario, de configuración, de analítica y de respaldo. ¿Sí? Entonces, este tipo de funcionalidades no las provee Hypervía a nivel local, pero sí están disponibles en la nube. Entonces, yo puedo permitir que Azure administre mis máquinas locales, me le asigne esas políticas y pues obviamente voy a obtener esos beneficios. ¿Cuánto me cuesta eso? AutoManage su versión básica, sencilla, es completamente gratuita. Vamos a ver si lo podemos ver acá. Me regreso acá, voy al Home. Este no es un entrenamiento de Azure, es un entrenamiento de Windows Server, pero estos son productos diseñados de Azure para Windows Server. Voy aquí al Azure AutoManage. Creo que tengo esta máquina que les mostraba es una máquina virtual. Voy a habilitar Azure AutoManage, unas best practices, unas buenas prácticas a nivel de producción, de pruebas o puedo perfilarlas. Voy a decir que las mejores. Selecciono una máquina de las que están disponibles. Tengo este servidor, es una máquina virtual local, no es de Azure, es local, pero la voy a subir a Azure para precisamente poderle aplicar políticas, políticas de mejores prácticas. Entonces, ya aquí tengo y ya tengo en Azure en AutoManage esas buenas prácticas. O sea, estas prácticas que veíamos acá, que veíamos acá de seguridad, de monitoreo, ya se las puedo aplicar. Mi máquina virtual sigue siendo local, existe local, atiende local, pero la voy a poder administrar también. No pierdo la administración local, la puedo administrar también desde Azure para generar estas dos, esta serie de buenas prácticas. Entonces, son estos dos productos, son estos dos productos de Azure, pero que están diseñados, son Azure Arc y Azure AutoManage para Windows Server. Son gratuitos, son de Azure, pero traen beneficios a nuestra plataforma local. Y el último pilar, que es el tema del manejo de las aplicaciones o plataforma de aplicaciones, como les decía, es básicamente qué innovaciones o qué cambios se han hecho alrededor de la plataforma de contenedores. Y entonces, vamos a verificar acá qué características se han implementado. Entonces, por ejemplo, compatibilidad con IP versión 6. Nuestros contenedores ahora que se desplieguen sobre Windows Server 2022 tienen compatibilidad con IP versión 6. En los contenedores vamos a ubicar o estamos ubicando aplicaciones que en muchos casos esas aplicaciones necesitan integrarse con directorio activo, que antes eso no era posible. Ahora podemos integrar aplicaciones dentro de un contenedor que sin problema se puedan unir a un dominio. Eso ya es posible. Y tenemos una herramienta para desplegar contenedores. Acá, esto es un poco de información general. Estas son las, digamos, productos o soluciones de virtualización que se ofrecen a través de Windows Server, como son las máquinas virtuales, como son los contenedores. Y vemos que, pues, tienen, por supuesto, propósitos diferentes. Tal vez una máquina virtual para la carga de trabajo tradicional, los contenedores que son más atractivos para el desarrollo de software y principalmente el desarrollo de software modular o microservicios. Bueno, en todo caso, aparte de IP versión 6 de la posibilidad de podernos conectar a un directorio activo, Windows Admin Center trae una herramienta ahora que se llama Container Tool. Si tengo aplicaciones para contenedores desarrolladas, por ejemplo, en .NET, traigo el archivo, el paquete o la imagen, abro la herramienta y la puedo convertir inmediatamente poder desplegar mi contenedor. Entonces, son estos, en resumen, estas funciones de poder tener un sistema operativo más seguro. Dos productos de Azure, Azure Arc y Azure Auto Manage gratuitos. Ustedes abren una cuenta de Azure gratuita, el Azure Arc es gratuito, el Azure Auto Manage es gratuito, Windows Admin Center es gratuito. Entonces, aunque sean productos de la nube, los van a poder utilizar para traer beneficios a su sistema operativo local. Y en contenedores, el soporte para IP versión 6, la autenticación en directorio activo, esta nueva herramienta y es en resumen estas nuevas características de Windows Server. Por acá, también en esta plataforma voy a disminuir acá y rápidamente mostrarles de pronto si todavía no han tenido la oportunidad de trabajar con un Windows Server 2022, aquí hay un servidor, vamos a ver que de entrada pues digamos la apariencia es muy similar tal vez a un Windows Server 2019 cuando empezamos a navegar un poco nos han dicho que tal vez tiene un poco de look and feel a Windows 10. Aquí vamos a verificar que no es un Windows 10, es un Windows Server Data Center y aquí verificamos la versión Windows Server 2022 Data Center pero básicamente la presentación, los menús son muy similares todas las características y funcionalidades pues están a nivel de seguridad y todo lo que podemos hacer a través de de nuestra herramienta Windows Admin Center que aquí otra vez regresamos mira aquí están los contenedores la parte de seguridad procesos servicios actualizaciones poder manejar mis máquinas virtuales todo lo podemos hacer inclusive yo podría lo voy a hacer voy a reiniciar este servidor estoy en mi consola administración y lo voy a reiniciar entonces son muchas cosas por eso la recomendación es que utilicen Windows Admin Center como su plataforma elegida preferencial para administrar esta plataforma vamos a ver la última parte de hiperconvergencia unos minutos y vamos luego con las preguntas pero no sé si de pronto hay una pregunta si es que hay varias preguntas respecto a a lo que estabas hablando de Azure Arc Fer no sé si las leo yo aquí las estoy leyendo aquí las estoy leyendo ok me parece en el caso en el caso de Linux hay parte claro que las leamos por si alguno de los asistentes no 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 puede ver el chat le damos primero la pregunta si la que ustedes consideren y después les damos respuesta bueno voy a leerlas voy a leerlas voy a ir de atrás hacia adelante Windows Admin Center solo corre en Windows Server 2022 no corre en Windows 10 corre en Windows 11 y en versiones anteriores de sistema operativo Server también ¿por qué recomendamos instalarla sobre PC? porque desde ahí vamos a administrar todos nuestros productos pero si no 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 solo corre en Windows Server 2022 corre en todas las versiones de Windows Server y corre en en nuestros equipos PC con Windows 10 con Windows 11 Azure Arc y Azure Auto Manage si son gratuitos no tienen tiempo lo que pasa es que por ejemplo para su utilización hay algunos por ejemplo una política de una máquina virtual en la nube puede ser backup el backup cuando lo realice me lo van a cobrar es el ejemplo más sencillo o sea yo puedo subir tengo la administración puedo administrar equipos de otras nubes y ya cuando le ejecute políticas como por ejemplo un respaldo el respaldo que consuma ese va a tener va a tener cobro y en cuanto a los paquetes si hablamos de Docker y hablamos de Kubernetes y contenedores nativos de Windows Server todas esas herramientas están disponibles en Windows Admin Center Luis nos pregunta si utiliza un agente sobre el host físico para la conexión a Azure si cada servidor físico utiliza un agente cuando yo estoy configurando los módulos no sé si ya reinició yo me conecto aquí a un servidor tal vez esté reiniciando todavía ahí me da la opción de descargar el agente el agente de Azure Arc si y ese es el que me permite la conexión antes de que yo hiciera pues este ejercicio aquí ya está configurado lo vamos a ver acá el Azure Arc ya está configurado pero si en el momento que yo no lo tengo configurado me aparece una opción y simplemente yo le digo configurar el descarga un paquete lo instala en el servidor y ya establece una conexión con Azure y había otra pregunta en el caso de se me perdió acá en el caso de Linux Arc es un paquete que se instala en el servidor si si yo puedo instalar Azure Arc en servidores físicos que tengan Windows o que no tengan Windows y poderlos administrar desde la consola central si esa es la respuesta la respuesta es si puede también agregó eso si puede las versiones core no dice una más que fue de la vida de las versiones core o HyperView Server ya hay un no HyperView Server que es el sistema digamos el hypervisor que está disponible es gratuito por ejemplo quien lo usa Nutanix utiliza HyperView Server entonces toma ese servicio para virtualizar sus máquinas si hay algunas plataformas que utilizan nuestro hypervisor que es gratuito para crear las máquinas virtuales y las versiones de core o de núcleo que son esas versiones de Windows que no traen escritorio que no traen escritorio que son modo texto también podemos instalar esas versiones cuando estamos instalando Windows Server nos dice quieres instalarlo en modo core que es más ligero si todavía están disponibles esas versiones y la última que acaba de agregar Rodolfo pregunta recién descargué Azure en mi teléfono a Android se vincula con la cuenta Windows depende hay que ver que exactamente que descargaste si utiliza una cuenta como te digo una cuenta gratuita o si está integrado con un directorio activo depende de la configuración pero sí podría vincularse con la cuenta de Windows ok vamos ahora vamos entonces a Windows Server HCI y ojo con los tiempos listo no 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 nos quedan cinco minutos para que vayamos con la prueba que es una solución que es una solución hiperconvergente básicamente es una solución que virtualiza almacenamiento estos discos que vemos acá están dentro del servidor eso es una solución hiperconvergente este es el modelo que utiliza Nutanix que utiliza VMware que toman almacenamiento interno de los servidores lo virtualizan para crear un clúster que en caso de una falla esto es una solución de alta disponibilidad que se puede mover a otros nodos esto es que se necesita para implementar infraestructura hiperconvergente necesitamos sistema operativo data center 2022 o puede ser 2019 servidores estándar ya conocemos todas estas características de la nube híbrida es una solución robusta en sector financiero banca petróleo minería ya tenemos soluciones de estas vieron la administración que es muy familiar diferentes opciones de implementación o sea yo puedo implementar esta solución con procesadores Intel con AMD en servidores de rack de torre soluciones all flash híbridas para implementar máquinas virtuales contenedores mis aplicaciones y por supuesto aprovechar todos los servicios que me entrega Windows Admin Center aquí ¿qué es lo que sucede? Microsoft lanzó un sistema operativo recientemente pero dedicado a hiperconvergencia ¿sí? que se llama Azure Stack HCI OS y si vamos a la plataforma que yo puedo aquí crear un clúster voy a crear un clúster rápidamente voy a crear un clúster aquí me aparecen las dos opciones tú puedes crear un clúster que utilicen los servidores sistema operativo data center o que utilice el nuevo sistema operativo Azure Stack HCI OS y entonces ¿por qué hay dos sistemas operativos? porque tienen dos características diferentes uno se paga por Azure mensual el otro es una licencia perpetuidad que es nuestro data center uno no incluye máquinas virtuales ilimitadas el nuestro sí el tipo de soporte donde lo puedes comprar y si tus servidores van a estar en diferentes países esta opción está habilitada con Windows Server todos los servidores tienen que estar en la misma ubicación si vemos aquí un resumen independientemente cuál sea el escenario el caso de uso aplicaciones tradicionales SQL VDI servicios de impresión tienes estas dos opciones tienes el Azure Stack HCI OS o el Windows Server HCI que básicamente está basado como lo veíamos acá en una licencia de Windows Server Data Center entonces este simplemente era el resumen tenemos aquí las opciones para que trabajen Automanage trabajen Azure Arc actualícense a Windows Admin Center 2103 en sus PCs o en servidores o en cualquier versión de servidor lo pueden utilizar si esas ventajas creen su cuenta gratuita de Azure utilicen estos servicios y pues ahora vamos a hacer unas preguntas por favor ya les compartimos este link o si quieren verificar Alex antes de pasar a las preguntas me gustaría contarle algunas cosas a los asistentes y después si te parece cerramos con el cuestionario ¿sí? listo super bueno primero decirles que al principio de la presentación me olvidé y ojalá que me perdone de saludar a Santiago Ventura que está presente en la sala Santi es PM de Microsoft en Air Computers y bueno nada abrimos la sala arrancamos y no la saludé así que hola Santi bueno te lo estuve buscando pero no lo vi no sí hola ¿qué tal? ¿cómo andás? hola mi estimado Santiago ¿cómo estás? bien, bien muy buena la charla y espero que la ayude a la gente con toda la información que le están brindando muy buena me parece muy buena y nada nosotros de nuestro lado en la mejor disposición para ayudarlo a nuestros clientes así que seguimos también de oyente acá de ustedes bueno además está Mauro también presente que esa es parte del equipo con Santiago ¿no? sí eso es otra que quería decir también que sí, sí estoy conectado escuchándolo que Mauro se incorporó al equipo y quizás lo han escuchado se han comunicado con él y es uno que va a reforzar la parte de servidor y va a estar trabajando con nosotros fantástico tenemos un gran equipo entonces en AIR y así que aprovechar todo lo que son las consultas tienen los pueden contactar a ellos contactarnos directo a nosotros y ahí vamos a estar dando entonces soporte y tratando de colaborar bueno chicos estamos copiando en este momento en el chat el contacto de Santi Ventura mail número de teléfono como siempre todo el equipo está a disposición de los canales para ayudarlos para ayudarlos a implementar las soluciones leí en algún momento que alguien preguntaba sobre esta presentación y les quería contar que sí que les vamos a estar enviando el certificado de asistencia también con los datos de Mauro para que lo conozcan con los datos de Santiago la presentación y este video subido en nuestro canal de YouTube así que atentos porque mañana van a estar recibiendo esa información en sus correos electrónicos por otro lado dentro de las parroquiales como les decimos nosotros que les quiero contar el jueves que viene tenemos webinar nuevamente también de Microsoft en el jueves que viene vamos a estar repasando todo y conociendo cómo detectar y generar nuevas oportunidades de negocio con Office 2021 por lo tanto también les estamos copiando el link ahora ya se pueden registrar el jueves que viene a las 4 de la tarde por esta misma plataforma y los primeros 10 inscriptos van a recibir también un regalo en sus casas así que en un ratito ya va a estar habilitado el link para que puedan entrar y registrarse por otro lado estamos corriendo actualmente dos promociones de Microsoft una es de Windows Server con descuentos con descuentos irresistibles los invitamos a chusmear la promo y que puedan aprovechar los descuentos ahí les dejamos copiado el link y tenemos corriendo otra promo de Office en la que van a encontrar combos de equipos con las licencias con regalos queda copiado también el link y están invitados a aprovechar bueno estas promociones y por otro lado hasta el 26 de noviembre estamos corriendo una nueva edición Air Hot en la que van a encontrar también cuentos y justamente la idea es que ustedes puedan estoquearse para la Navidad ¿sí? una preventa navideña muy caliente hemos subido la temperatura en Air Computers así que tienen el link ahí pueden visitarlos y ver todos los productos que participan dicho esto bueno creo que estamos entonces en condiciones de empezar con el cuestionario les digo como siempre gracias a todos por acompañarnos si aún no lo hacen nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Air Computers y Alex entonces les vas a explicar a todos cómo funciona este sistema tienen que escanear el código QR que aparece en la pantalla les va a pedir su nombre y les pedimos que pongan nombre y apellido así los podemos distinguir ¿sí? entonces los esperamos que vayan escaneando el código QR y comenzamos tú me dirás si comenzamos ya creo que hay un premio ¿cierto? hay un premio sí hay un premio que lo vamos a dar a conocer cuando hayan dado las respuestas sí me gustaría aclarar que el premio es este lo vamos a poder entregar dentro de los límites de la Argentina no sé si habrá algún asistente que está fuera del país pero bueno me gustaría aclarar eso de manera anticipada dicho esto yo creo que ya ya podemos empezar Alex te doy el pie bueno vale entonces miremos la primera pregunta ya aparecen sus equipos ¿cuándo finaliza la venta de Windows Server 2019? Alex algunos no ven el QR ¿podemos volver a ponerlo de nuevo? sí claro o el link o pueden dar el link el link que les compartimos en el chat bien ¿quieres copiar de nuevo el link? ahí copiamos el link de nuevo sí le damos dos minutitos a todos para que puedan bueno perfecto entrar ya tienen la primera pregunta para que la vayan pensando ahí está el link en el chat si no pudieron escanear el código QR pueden ingresar a este link vamos vamos ¿cuántas preguntas son? siete siete preguntas siete preguntas bien súper fácil y hay premio está confirmado así es vamos bueno ahí vamos entonces nos vamos empecemos ¿cuándo finaliza la venta de Windows Server 2019? una fecha solo puede marcar una opción 31 de diciembre de este año 31 de diciembre del 2022 o ya finalizó tienen 20 segundos siete nada ya quedan seis cinco cuatro tres dos uno se acabó el tiempo la respuesta era 31 de diciembre del 2022 el próximo año y vamos a ver cómo va la tabla de posiciones Agustín Mariano bien Alejandro Ferraro también Hernán Álvarez y Pedro Bussolini perfecto vamos con la segunda pregunta ¿cuáles son las tres ediciones de Windows Server disponibles en esta nueva versión? pista son las mismas que estaban en 2019 y 2016 pero ¿cuáles son? ¿cuáles son? así es una sola opción márquenla por favor opción uno dos tres o cuatro marcan solo una y ya vamos a entrar a los diez segundos diez segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno se acabó el tiempo la respuesta era Essential Essential Standard y Data Center sí miremos cómo va la tabla de posiciones Alejandro Ferraro pero claro Alejandro Ferraro y Pedro Mussolini siguen bueno vamos un tema que hablamos a lo último ¿en cuál de estas tres ediciones de Windows Server sin costo adicional porque ya viene incluido podemos implementar una infraestructura HCI una infraestructura hiperconvergente era en una de las ediciones de Windows Server tienen 20 segundos HCI Enterprise Essential Standard o nuestra versión Data Center ¿en cuál de las de esas que se mencionan hay una sola respuesta? ¿en cuál edición de Windows Server sin costo está la funcionalidad para implementar hiperconvergencia? dos uno se acabó el tiempo cero se acabó la opción era Windows Server Data Center alguien ahí colocó bueno no importa vamos no 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 sí bien igual ganó la opción Data Center pero solo por un 44% sigue Alejandro en el primer lugar va ganando bueno ahora de nuestra herramienta Windows Admin Center ¿qué permite administrar Windows Admin Center? que nos comentó Sandrita y también lo pudimos ver en la plataforma ¿será que solo administra PCs? o servidores o clústeres o tal vez administra todo lo que estamos viendo ahí todas las anteriores ¿qué dicen ustedes? 10 segundos 9 8 10 2 1 0 se acabó el tiempo se acabó el tiempo la respuesta era todas las anteriores todas las anteriores sí vamos a ver cómo vamos Alejandro no está incansable ya no se puede alcanzar no si si se puede está ahí Agustín y Luis que están ahí ahí muy pegados vamos la próxima Windows Server 2022 protege contra amenazas a qué nivel tal vez a nivel de hardware solamente a nivel de firmware a nivel del sistema operativo o tal vez en todas esas capas a nivel de qué protege Windows Server 2022 5 segundos 4 3 4 3 2 1 se acabó el tiempo todas las anteriores muy bien vamos cómo está sigue Alejandro no quedan dos preguntas dos preguntas qué herramienta qué software y que hemos visto hemos trabajado se acuerdan donde vimos la compatibilidad de que si el servidor era 100% de núcleo seguro vimos algo de la nube vimos otras cosas cómo se llama esa herramienta que en este caso me permite configurar las capacidades de seguridad de Windows Server esa herramienta se llama Windows Defender Credential Guard Windows Admin Center se llama System Center Manager Center Manager 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y se acabó el tiempo era Windows Admin Center bien cómo va la tabla no Alejandro no Alejandro ya y la última la última a ver si esto cambia qué productos de Azure eran dos productos productos del portafolio de Azure pero que fueron diseñados para Windows Server dos productos dos productos cuáles eran esos dos productos que hablamos y mostramos hicimos una demo de conexión cuáles son esos dos productos del portafolio de Azure que puedo utilizar gratuitamente y que traen beneficios a mi infraestructura local tanto física como de máquinas virtuales cómo se llaman esos dos productos la respuesta era Azure Arc y Azure Automanage y aquí ya vamos a ver cómo quedó esto cómo quedó esto quién es el ganador no, no lo pudieron alcanzar no, Luis hizo todo lo posible pero no hubo caso Alejandro ¿tenés la cámara prendida? ¿querés prender la cámara si te vemos? felicitaciones bueno ahí va bueno, muy bien felicitaciones bravo excelente ahí sí muchas gracias bueno excelente excelente buena presentación muy muy lindo bueno que te gustó y felicitaciones a vos y a todos los que los que respondieron las preguntas Ale te vamos a estar contactando para enviarte una tabla de fiambres y quesos este a tu casa pero bueno luego de que termine esta presentación ¿sí? bueno muy amable gracias gracias a vos por acompañarnos hoy en este encuentro muchas no muchas gracias a todos Rafael Crespo tiene la mano levantada discúlpame Fer eso les iba eso les iba a decir que estamos ya sobre los minutos finales estamos este con bueno por cerrar la sala pero me gustaría invitarlos a todos a bueno saber si tienen alguna consulta si quieren preguntar algo es ahora el momento Rafael que tiene la mano levantada ¿querés decir algo? ¿querés ponernos en el chat y te leemos? ya bajo la mano creo ya bajo la mano igual recibimos nos las pueden enviar por correo seguimos en contacto esto es una un trabajo que empezamos ahora venimos trabajando y seguiremos con ustedes lo que necesiten aquí cuentan con nosotros absolutamente bueno gracias Alex gracias Sandra gracias a todos los asistentes gracias a Microsoft obviamente por posibilitar este espacio la semana que viene tenemos webinar nuevamente vamos a estar compartiendo una capacitación de Office 2021 y cómo generar y detectar nuevas oportunidades de negocio quedan todos invitados recuerden que ya está habilitado el link para que se puedan anotar los días primeros van a recibir premio también que consiste en un catering que se los vamos a enviar a sus casas gracias Santi Ventura querés cerrar vos Santi estás ahí estás mute estás muteado estás mute abrí la cámara acá estoy ahí te escuchamos correcto agradecerle principalmente a Alexi a Sandra de de la de la de la de la de la exposición que hicieron muy buena y agradecerle a como siempre al equipo de de clientes que siempre nos acompañan en este tipo de de actividades evidentemente este tipo de actividades es de es de interés así que que nada está a disposición están tenemos la licencia disponible el veinte veintidós aclarar un poco que en el caso pasó así se explicó pero la esencia nada más que vamos a poder vender la veinte diecinueve nosotros somos COYEM no vamos a poder ofrecer las licencias veinte veintidós de 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 eso está bueno aclararlo porque se confunde un poco con OYEM y COYEM este término que a veces se se maneja por lo demás tenemos las CAL tenemos la la licencia y y estamos a la disposición de con eh Mauro y yo de 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 atenderlo a todos ustedes en la mejor disposición siempre con la ayuda de Alexi que hace poco estuvimos también que nos ayudó a resolver un caso otro detallito también que aprovecho y discúlpame que me extienda un poco en el caso de nosotros Alexi está en Colombia Sandra está en en Chile nosotros vendemos la licencia de 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 servidores sin soporte magnético Argentina lo vende sin soporte magnético está bueno que se aclare bien el tema del proceso de instalación que hemos tenido a veces algunas dificultades con lo que reciben y aclarar un poquito más creo que vale la pena hacer un tipo de de webinar con relación a la instalación me interesaría eso si inclusive podemos simular una instalación un sistema operativo desde cero le cargamos el sistema operativo y le cargamos la licencia podríamos coordinarlo todo el procedimiento desde que ellos reciben que enlace reciben y cómo hacerlo viste que eso tiene algún hay que bajar un demo y hay que hacer algunas instrucciones si listo lo podemos coordinar claro con mucho gusto bueno eso es lo que tenía por decir muchas gracias a todos bueno a ustedes bueno gracias gracias vamos a tener en cuenta tu sugerencia ya lo ponemos en agenda así que a todos atentos atentos porque en algún momento vamos a poner en práctica bueno esta capacitación que nos sugiere Santi a todos nuevamente muchas gracias por asistir quédense tranquilos mañana les enviamos el material por mail para que lo puedan repasar lo puedan volver a ver lo puedan compartir con sus equipos y los veo los estamos viendo en la próxima mi nombre es María Fernanda y de parte de Air Computers les agradezco a todos vuestra presencia y los espero en el próximo encuentro adiós vamos a ir cerrando la sala chau 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 Gracias.